El 20 de octubre vamos a conmemorar una vez más el Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado. Acciones contra Cuba que acumulan la muy lamentable cifra de más de 3.400 muertes. Lo que esas muertes significan no hay manera de describirlo, aun cuando pueda estallar por dentro cualquiera de nosotros. En realidad no podríamos siquiera imaginar lo que siente una madre, un padre, un hermano, lo que siente un hijo que ha perdido a ese ser resultado de un acto terrorista, resultado de una acción bárbara que no tiene la más remota justificación en ningún caso. Es indignante saber que no pocos responsables de esas muertes jamás han respondido a la justicia. Algunos murieron simulando, por cierto, una ancianidad venerable, como es el caso del tristemente célebre, el terrorista confeso, Luis Posada Carriles. Además, otros viven aún. Por ejemplo, alguien que acumula una hoja de terror y muerte contra el pueblo de Cuba, Santiago Álvarez Fernández Magriña. En los últimos días, Fernández Magriña afirmó ser un pacifista. Claro, derrocar a la revolución cubana, pero ahora por vías pacíficas. ¿Cuál es mi propósito hoy? Es recordar la historia de este hombre. Y que pensemos juntos en la posibilidad de que exista alguna manera pacífica de lograr algo en la mente de este individuo. Aunque no todos los hijos se parezcan o que imiten a sus padres, casualmente el abuelo de este terrorista estuvo vinculado al asesinato en México de Julio Antonio Mella. Y unos años después, en tiempos batistianos, su hijo, o sea, el padre del terrorista pacifista, fue secretario en la oficina presidencial y fue senador. Obsesionado con la violencia, Magriña es responsable de la organización de varios desembarcos y de la penetración de elementos en Cuba para ejecutar acciones terroristas. Vamos a poner algunos ejemplos. Década del 60, organizó acciones violentas en la costa del centro sur del país. Década del 70, este es el poblado holguinero de Boca de Samá. Allí desembarcaron en dos lanchas provenientes de la Florida. Y dispararon en este lugar con ametralladoras en plena noche, mientras dormían los vecinos del pequeño pueblo costero. El resultado, ahí está, dos muertos, cuatro heridos. Entre los heridos, dos hermanas, una con 15 y otra con 13 años de edad. En el año 2000, su amigo, algunos afirman su mejor amigo, Luis Posada Carriles, lideró la organización de un atentado, del atentado fallido, recuerden, contra el comandante en jefe, Fidel Castro, en el Paraninfo de la Universidad de Panamá. Testimonios, declaraciones, prensa de aquel momento, nuevamente refleja a Santiago Álvarez Fernández Magriñá, como uno de los vinculados al plan de asesinato. Pero pasaron cinco años. Cinco años después, tras el indulto a Posada Carriles, Magriñá lo trasladó ilegalmente hasta los Estados Unidos, en el barco de su propiedad, denominado Santrina. Ambos, Posada y Magriñá, mintieron a las autoridades acerca de este traslado y de esa entrada ilegal al territorio norteamericano. Yo les recomiendo las intervenciones, son varias, del comandante en jefe, en aquel momento, porque son reveladoras. El comandante explica al detalle la operación de rescate de Magriñá a su amigo Posada Carriles. Vamos a recordar un breve fragmento de esas intervenciones del comandante en jefe. Adelante. Sería muy interesante saber cuándo, dónde y cómo y a quién les dijeron que Posada Carriles iba a entrar allí, escoltado por Santiago Álvarez, violando todas las leyes de Estados Unidos y burlando las tareas de 22 entidades, 15 organizaciones de inteligencia y el trabajo de 180.000 funcionarios y el empleo de 30.000 millones de dólares. Creo que jamás en la historia. Cuba Debate ofrece por su parte un resumen, un excelente resumen de las intervenciones del comandante sobre este tema. Ahí pueden encontrarlo, el Santrina, intervenciones especiales de Fidel sobre el terrorista Luis Posada Carriles. En ese mismo año, del que estoy hablando, 2005, se encuentra en la vivienda de Magriñá un arsenal de armas ilegales y tras unos escasos tres años, después de encontrar las armas, tres años estuvo recluido, quedó en libertad. Vamos a entender mejor qué pasó con esas armas. Cuando las autoridades allanaron su apartamento en el norte de Miami y también encontraron esto que les traigo. Una ametralladora M11, dos fusiles Colar 15, un silenciador y un lanzagranadas. Los sentenciaron por esto a cuatro años de cárcel. Pasados tres años, un juez redujo la condena y admitió la libertad de Magriñá. ¿A cambio de qué? A cambio de que Magriñá entregara el verdadero amasijo de armas que las autoridades no encontraron en el primer allanamiento. Como muestra de la buena voluntad, Magriñá entregó lo que tenía oculto en diferentes ubicaciones de Miami para que, bueno, con el propósito de realizar nuevamente actos terroristas contra Cuba. ¿Qué fue lo que entregó? 30 ametralladoras automáticas y semiautomáticas, 200 libras de dinamita, 14 libras del explosivo C4, cerca de 4.000 pies de cable destinado a explosiones, granadas, lanzacohetes. Durante años, este hombre, por si todo esto fuera poco, ha mantenido vínculos y ha aportado recursos a organizaciones terroristas como Alfa 66 y Comandos L. y se ha servido también de la agrupación anticubana que denominaron Fundación de Rescate Jurídico. Sigamos haciendo historia. Hace unos 20 años, se detuvo en Cuba a un individuo que tenía orientaciones expresas de Magriñá de lanzar, voy a tratar de hacerlo como lo dijo él, textual, dos laticas de C4. ¿Dónde? Aquí, en Tropicana. Todo está grabado en un video. Le dijo, dos laticas de C4 y volaba aquello. Tropicana. Así orientó Magriñá desde Miami. Sí, este hombre es el mismo que ahora está hablando de métodos pacíficos como parte de la visita a la Florida de un grupo de cubanos dueños de MIPIMES. Métodos pacíficos para derrocar al gobierno cubano. Esa es la lección que pretendió dar el veterano terrorista. Terrorista a todas luces, aislado. Terrorista olvidado por lo que viene quedando del llamado exilio histórico en una acción desesperada buscando salir de su claro aislamiento político y aislamiento moral. Terrorista hablando de métodos pacíficos. Un lobo aparentando ser oveja, pero es muy difícil creerle. Y lo está haciendo ahora cuando cada vez es más claro que el bloqueo que viene de ese país sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo y para la vida normal de nosotros los cubanos. Desarrollarnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos es la idea. Fidel fue muy claro. Un terrorista, un asesino, como lo es sin dudas, Santiago Álvarez Fernández Magriñá, tiene muy poco, yo diría mejor, no tiene nada que enseñar al pueblo de Cuba. Si de algo debiéramos hablar sería de la justicia pendiente y de la justicia imprescindible que deberá caer sobre sus hombros. Seguiremos al tanto. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita. Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CB Access WM ahora en YouTube.